Gracias Señor por nuestra vida, gracias Señor por la ilusión, gracias Señor por la esperanza, gracias de todo corazón. Bienvenidos a la Eucaristía, hermanos. Es viernes y la Iglesia en viernes mira a la cruz de Cristo. Contempla su costado abierto y se asombra del amor de su corazón. Es viernes y en este viernes 20 de septiembre la Iglesia celebra a los mártires de Corea, a los santos Andrés V Taegón, Pablo Chong Hassan y compañeros mártires. Hermanos que sembraron la fe en Corea y que dieron testimonio con el derramamiento de su sangre de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Es viernes, nos introducimos en la Pascua semanal y hoy, además, a esta casa vienen los amigos de 40 días por la vida, que quieren unir oración y testimonio, defensa y propuesta de la vida y el riesgo de la propia existencia en las pequeñas cosas, a veces en la fama o en ser, como se dice ahora, políticamente incorrectos. Alegrémonos, porque en la Eucaristía el viernes se enciende en domingo. Es la Pascua, es el Señor quien se hace presente en medio nuestro. Reconozcamos humildemente que somos mendigos de esta presencia de misericordia, pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados. Lectura del Libro de la Sabiduría La vida de los justos está en manos de Dios. Ningún tormento los alcanzará. Los insensatos pensaban que habían muerto y consideraban su tránsito como una desgracia y su salida de entre nosotros una ruina, pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes bienes, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como chispas en un rastrojo. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el reino y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en él comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque la gracia y la misericordia son para sus devotos y la protección para sus elegidos. Palabra de Dios. Te agradecemos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los ángeles santos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaos. Queridos hermanos y amigos, la Escritura nos presenta hoy con estas lecturas del común de mártires, una pregunta y una propuesta. La pregunta estaba en el canto del Salmo responsorial. ¿Cuál es la trampa del cazador? La respuesta está en el Evangelio. ¿Cuál es la propuesta de salvación del Redentor? Y en el abrazo de estas preguntas se desarrolla nuestra existencia. La trampa del cazador. Existe siempre, pero especialmente en el tiempo en el que nos toca vivir de una forma singular en esta época, una propuesta, podríamos decir. No merece la pena morir por nada. No, la muerte no tiene sentido ni significado y hay que hacer todo lo posible por conservar la vida, por apropiarse de la vida. No hay ninguna causa por la que merezca la pena arriesgar la vida. No hay ninguna razón ni persona que pueda convocarme a entregar mi propia vida. Es una trampa, una trampa del cazador. Porque queriendo apuñar la vida, diciendo que no hay ninguna causa por la que merezca la pena dar la vida, poco a poco, sin darnos cuenta o dándonos cuenta por defender la propia vida, estamos dispuestos a pasar por delante de la vida de los demás. Incluso a causar la muerte de los inocentes. Es la trampa del cazador del tiempo moderno. Un elogio grande de la libertad y un resultado de soledad y falta de vínculos. Un elogio grande de la independencia, de la autonomía, de la defensa de la propia vida y estar dispuestos a ver y a experimentar la indiferencia malsana del corazón ante la muerte de otros a causa de injusticias, de desigualdades, de problemas distintos. Hay un elogio de la propia autonomía, de la propia libertad, hasta el punto que la vida del naciente en el seno materno se puede ver como una amenaza para la propia libertad. Y desde ahí se genera un ambiente, una legislación, una justificación en una perversión del sentido moral que hace decir el aborto es un derecho. Pero es una trampa, porque nuestras sociedades que se pavonean de estos nuevos derechos y que incluso quieren darles rango de especial protección constitucional experimentan luego desajustes y problemas. Invierno demográfico, falta de vínculos, dificultades para poder sostener alianzas que perduran. En fin, hermanos, es una trampa. El Salvador, el Redentor, nos hace una propuesta que en principio nos sorprende, pero que en realidad lleva consigo la salvación. Sí, el Salvador nos propone, lo acabamos de escuchar en el Evangelio, dar la vida. Perder la vida por la causa del Señor. Entregar la vida como Él la entrega en la cruz, a lo largo de nuestra existencia y de tantas y tan diversas maneras. Experimentando ahí el nacimiento a una nueva forma de vida, a una nueva manera de enlazar libertad y amor. mi vida y la vida de los demás. La propia existencia y el bien común. Sí, claro, salir de la trampa del cazador y adentrarnos en la asombrosa paradoja del misterio pascual nos suele dar un cierto vértigo. Por eso solo es posible si el Señor nos atrae, si su corazón misericordioso nos congrega y nos envía. Si nuestros ojos se iluminan para descubrir la vida de los demás. y así somos convocados a dar testimonio de la vida y de la defensa de la vida entregando la propia vida. Puede parecer paradójico y a veces hasta podamos experimentar una tentación en el corazón. defender la vida y perder mi vida. Defender la vida y gastar mi vida perdiendo el tiempo en este gesto que puede hasta pasar desapercibido. Sí, hermanos. Es la cruz del Señor la que nos convoca y nos renueva. esta iniciativa que hombres y mujeres de diversos lugares del mundo creyentes pero también no creyentes católicos pero también de otras denominaciones cristianas y de otras experiencias religiosas quieren dar testimonio de la defensa y la propuesta de la vida a través de un ejercicio que tiene una resonancia tan fuerte en la escritura. Cuarenta días cuarenta días de Jesús en el desierto cuarenta días de cuaresma que nos preparan hacia la Pascua cuarenta años de éxodo de Israel sí cuarenta días para orar y dar testimonio y desde ahí desde vosotros desde vuestra experiencia y testimonio tocar un timbre que nos despierte a todos para que no caigamos en la trampa del cazador y ofrecer también un testimonio de la belleza del evangelio para sentirnos atraídos a entrar en el misterio pascual de Jesucristo dando nuestra propia vida y nuestro propio tiempo. Los mártires de Corea de quienes hoy la Iglesia Católica hace memoria en todo el mundo son un signo de como un grupo de laicos son los que siembran el evangelio en Corea viviendo decenios sin la presencia de ningún sacerdote. Luego llegan los misioneros la Iglesia crece porque estaba sembrada y en toda esta travesía es el sello de la siembra de la sangre de los mártires quien prepara la cosecha de nuevos cristianos para la expansión del cristianismo del evangelio de la Iglesia en Corea para llegar así hasta nuestros días. Insisto que el testimonio de los mártires nos haga no caer en la trampa del cazador. Que el testimonio de los mártires nos atraiga para entrar en la propuesta de renovación de nuestras vidas que es entrar en el misterio de la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.